Desastres Naturales Anunciados por Dios Padre, Chile Mensaje recibido El 10 de noviembre de 2008 Se hielan Chile, Bulgaria e Illinois Helada hará, se eleva la nieve, dolor dará, oren Mensaje recibido El 5 de marzo de 2016 La tierra se mecerá, el mar se sale Se aterrarán todos los seres, matará seres La tierra girará y se ladeará Habrá desastres en Brasil y Chile Mensaje recibido El 4 de agosto de 2016 La placa chilena se ladea y se hunde